Lo que pasó con Emiliano Sala, él estaba cruzando el Canal de la Mancha, él abordaba un aeroplano, un avión, que lamentablemente se hundió, se estrelló. Pero claro, las escuchas y demás manifestaciones del piloto hacia otro compañero dieron por sentado que él estaba en pleno conocimiento de que esa aeronave no funcionaba bien. Carlitos. Sí, vamos a escuchar ahora sí, como te prometíamos al comienzo del programa del día de hoy, el audio impactante del piloto que se lo manda a otro colega y lo que está contando todo el tiempo es que estaban volando en una lata de sardinas. Escuchemos el audio. Estoy acá arriba del avión que me parece que se está a poca y a pedazos y me estoy yendo para acá, disloco que no sé si van a mandar a alguien a buscarme porque no me van a encontrar, pero ya saben. Papá, qué miedo que ten. Papá, qué miedo que tenéis. Papá, qué miedo que tenéis. Bien, las imágenes que estamos viendo son elocuentes, el audio ni te digo. Lo primero que escuchamos fue el fragmento de Emiliano Sala hablando con sus compañeros, con sus amigos, obviamente en español, diciéndole que esto se cae en cualquier momento, lo dijo. Pero claro, la transcripción que escuchamos recién de este piloto hablando, que ese avión tenía que volver al hangar, que tenía problemas, que escuchó un boom, una explosión, pone el manifiesto que esto no tendría que haber sucedido y que ese avión nunca tendría que haber despegado, Carlitos. Sí, exactamente. David y Boston, que es el piloto, le escribe, le manda ese audio a un colega y fue en el medio del viaje que terminan perdiendo la vida los dos, obviamente él y Emiliano Sala, porque en una parada técnica que hace con el avión antes de levantar a Emiliano, él ya había visto todo esto que acabamos de escuchar. Lo que les contaba yo al principio, deja entrever que el pedal de freno izquierdo no funcionaba, el avión tiene que volver al hangar, y terrible la frase, normalmente tendría mi chaleco salvavía entre los asientos, en el vuelo que voy a hacer mañana lo voy a llevar puesto, porque va a cruzar el canal de la mancha y sabe que lo va a hacer en un avión que no estaba en condiciones y que él lo notó, pero desgraciadamente no tuvo el coraje, la valentía, de posponer el vuelo, de anularlo. Perdón, que es la persona que estamos viendo ahí acompañando a Emiliano Sala, este señor canoso que está allí con el suéter azul, es el piloto el cual le envía este mensaje a otro colega, el que está acá, bueno, poniéndose el cinturón y demás cuando haces el transbordo para que te revisen que se va a sonar en tus valijas, ese piloto, y acá está Emiliano Sala, es quien le manda ese mensaje a este otro señor diciéndole que el avión no funcionaba, pero igualmente se subió el avión, Carlito. Igualmente se subió. Lo piloteó el avión, porque eso es lo grave de todo esto, además de que él había advertido que ese aeronave no funcionaba, que ese aeronave no funcionaba, que tenía problemas técnicos, que se iba a subir con el chaleco, no obstante, se subió e hizo el viaje. Lo hizo, le costó la vida a los dos, hubiese, como decíamos, haber tenido el valor de parar todo el vuelo. Había una presión muy grande, Emiliano Sala, un jugador de una valía en millones de dólares, lo habían traspasado a otro club, y había mucha presión para que llegara al entrenamiento, y no pudieron detener, no tuvo, como digo, el piloto el valor de detener ese vuelo. Él mismo había dicho que escuchó un boom, una explosión, él lo dice de esta manera, escuchó un boom, una explosión, el avión tiene que ir a la hangar, hay un dato más, dice que el avión siempre se veía, ahí está diciendo, estoy en el medio del canal de la mancha y bang, escucho una explosión. Quiere decir que este vuelo, él ya lo había hecho con ese avión, Robert contaba hoy al principio, por supuesto que es un vuelo que lo hacen centenares de miles de aviones todos los años, todo el año, pero en este caso, por supuesto, la máquina estaba mal, e insisto con el dato, los dos terminan muriendo por una intoxicación grave, por inhalación de monóxido de carbono, por una falla en la calefacción del avión, que tiró el monóxido hacia adentro cuando tenía que expulsarlo. Bien, y volviendo al tema, a ver, la persona, este piloto que le envía el mensaje al otro piloto, también me parece que hay una responsabilidad del otro profesional, no sé, Carlitos, de advertir una situación como esta, porque lo dijimos al inicio de la emisión del noticiero, quien tiene la potestad en una aeronave, es ni más ni menos que el piloto, el comandante, no hay otra voz que se oiga que esa, decide si despega, si no despega, si el avión está bien, si no está mal, también decide quién sube y quién no sube al avión, en este caso, él se subió, sabiendo que el avión estaba mal, que había escuchado un boom, como dijeron, que la próxima vez que le tocara cruzar el canal de la mancha, iba a llevar un chaleco a salvavidas, que no lo salvó, y no solamente que se murió él, sino que también murió un joven, una promesa del fútbol, que dejó una familia atrás aquí en la República Argentina, con una cantidad de sueños allí, que rompieron en el fondo del océano, hay que decirlo como son, este era Emiliano Sala, un hombre que tenía todo por delante, y como decía Mariano también, la exigencia del club, cuando veniste, necesitamos, en fin. Todo conspiró, todo conspiró para que esto sucediera, porque se podría haber evitado, Emiliano, el destino, mi querido, el destino, si vos no tenés la presión de que tenés que llegar a jugar, o a entrenar, que por otro lado el avión no está funcionando, que además de que no está funcionando, el piloto sabe que esto sucede, en fin, allí creo que fue un... Pensás que en Europa no te va a pasar. Y bueno, pero pasa. Digo, pensás que esas cuestiones son de tercer mundo, ¿me entendés? De lugares donde no se tienen en cuenta determinadas, determinadas... A ver, ¿te acordás el equipo? El vuelo del France. Sí, claro. ¿Te acordás Chapecoense? Bueno, ¿vos pensás que un club poderoso que era el Manchester City o el Luminati? No me acuerdo. ¿O los dos era el Luminati o el Cinco? El Cinco. Bueno, sea cual fuere. Digo, clubes poderosos de la Liga de Inglaterra. A Cardiff. Claro, él iba a Cardiff. Sí. Pero digo, a ver, son todos clubes que tienen poder adquisitivo. Digo, ¿le van a fletar un avión que estaba en malas condiciones? ¿Una avioneta? Por eso es que ahí lo que entró en juego también es si los representantes de los clubes, por ahorrar un peso, terminan mandando este avión. acá jugó el destino, una desgracia, y una desgracia con muy mala suerte, porque bueno, podría haber sido, como decimos siempre, ha dicho popular argentino, una desgracia con suerte. Acá no. Acá todo conspiró para que este avión se cayera, y aún sabiendo, a sabiendas el piloto, que esto no podía suceder, sin embargo, lo llevó a cabo. Pero como dice Mariano, esto acá no pasa, ¿viste? Somos sudacas, pasa todo en Latinoamérica, acá en Europa esto no. ¿Cómo puede ser que un avión circule por los aires europeos y no se cae? No. En fin.